¡Suscríbete al canal! ¿A dónde vas con esas bolsas? Buenas noches, feliz Navidad ¿Qué te pasa? ¿No estás contento? Ahí vas A partir de aquí no hay marcha atrás ¿Qué hicieron? Estos son gente miserable, sin pasado, sin futuro Como habíamos quedado, se las vamos a mostrar Y nos va a llevar ahí con su cliente ¿Cómo van a convencerlo de mover una marca tan caliente? Lo están buscando por todas partes Chiva, necesito que me ayudes Mi papá te va a matar ¿Crees que deberíamos regresarlas? No, ¿sabes qué hicimos todo esto?